Los últimos días de marzo fueron para don Víctor Miguel Ochoa y toda su familia días de una felicidad intensa, difícil de describir, ya que recibió la inesperada visita de un hermano menor a él, de nombre Segundo Ochoa. Aunque usted no lo crea, se volvieron a ver a los 68 años. Parece una historia de telenovela, pero en realidad es algo así como un milagro. Le dejamos con la entrevista realizada por Miguel Alfonso Parra. Amigos de Expresas de Morona, Santiago, visitamos el domicilio de don Víctor Ochoa. Don Víctor, nos acabamos de enterar de una situación que para usted ha sido un momento tan emotivo, de mucha felicidad, encontrarse con un hermano suyo a los tiempos. Cuéntenos la historia. El problema para mí fue muy duro, 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 duro. ¿Por qué? Porque no conocíamos a mamá ni a papá. Problemas muy... Que no hay cómo explicar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Solo Dios sabe. El problema nuestro ahorita es que recién a los 76 años que tengo, me vengo a ver hace tres días a mi hermano. Él me vino a reconocernos. Tenemos otro hermano que asimismo no nos vemos años. El rey del último se llama Julio. El que me vino a ver se llama Segundo. Entonces el problema para mí ahorita es que no puedo explicar fijamente por qué se pasó esa situación, entiendo la edad nuestra. Para mí, a los siete años que prácticamente me recogieron, entonces el problema es bastante regal. Ahora esperemos que Dios quiera que localicemos a otro hermano que es el último para ver si ahí en verdaderamente ya estamos los tres. Los tres abandonados huérfanos. Don Víctor, su hermano se llama Segundo. Segundo. Usted es el mayor, ¿no? Sí, el primero. Segundo es el segundo, como dice el nombre. Claro, y en julio es el tercero. El tercero. Es Segundo el que acaba de darse con usted. ¿A los cuántos años vuelven a verse la cara? Prácticamente desde la edad de siete años yo le veo a él, al segundo. O sea, son como 70 años que no se han visto. Así sale, porque yo tengo 76. Entonces el problema es de que el ratito no sé dónde se encuentre, ¿no? Pero él va a investigar ya por qué vive en la costa. Y posiblemente él le localice. Porque él trabajaba, pues, en la costa, no se sabe nada. Ahora esperemos a ver qué sucede. ¿Cómo se sintió usted el momento de ver a su hermano Segundo después de tantos años? Más que nada porque el recuerdo que debe haber tenido usted en su mente era de otro niño pequeño. Pero ahora verlo ya un hombre adulto. Maduro. Maduro. ¿Cómo se sintió? Bueno, prácticamente un impacto un poquito fuerte, como lo dice la palabra. Es por la edad, que ya somos avanzados ambos mismos en edad. Entonces, esa edad de allá, digamos, modernos a la vejez. A la vejez. Entonces, hay que ver qué sigue sucediendo para ver si nos seguimos reencontrando. Y ahora, como bien lo dice él, porque quiere venir más seguidamente, esperemos que lo haga muy pronto de ahí para yo vuelto a devolverle a visitar una casa de él en Guayaquil. Bueno, fue un momento tan feliz para usted, ¿no? Fue bastante feliz porque imagínese ver si una persona a otra persona de la misma edad, casi que estamos viejitos. Entonces, es bastante durito. ¡Uy, cha! Claro que para mis hijos fue impactante también, pero Marisa, como se conoce, es de la dura en esto, hacia la novedad. Así que esperemos a ver qué pasa. Claro, compartimos su alegría, su dicha, porque siempre uno tiene vínculos familiares. Entonces, en este caso, recién va a conocer, si es que hay cuñadas, recién va a conocer cuántos sobrinos tiene y etcétera, ¿no? Y así sale, porque la familia supo explicar eso. Somos bastantes y recién apenas nos conocemos, él, mi cuñada y mi sobrina, tres de la cuenta. De aquí toca ya seguir conociendo, reconociendo a los otros que están por, ellos también en la novedad ahorita, pues, de que imagínense encontrar a los daños, daños. Entonces, están en eso que se ven de unos a otros para notificarse, para ver si se hacen una llegada acá. ¿Ustedes son originarios de dónde? Porque su hermano segundo ha ido a parar en la costa, usted acá en el oriente, pero ¿de dónde son originarios? Nosotros somos chuncheños. De Chunchi, provincia del Chimborazo. Provincia del Chimborazo. Entonces, el problema es de que ellos, nadie sabía nada de nosotros. Ahora que posiblemente, como la tecnología es bien avanzada, entonces están enterándose. Y han de querer venir todos. Claro. Eso es lo bueno de la tecnología, Facebook y otras plataformas, que nos permiten navegar un poco, escarbar, y a veces se encuentra con viejos amigos, y por qué no decirlo, con familiares poco contactados, poco conocidos, o con quien hemos tenido poco trato. En todo caso, compartimos su felicidad, don Víctor. Muchísimas gracias a usted, don Miguel. Siempre hemos seguido en los vientos, en esta novedad. Pero, por supuesto, yo me sintiera tan conmovido como usted. Se ve que han llorado, se han abrazado al momento de encontrarse. Así fue, así fue. Imagínese que es fuerte, fuerte, fuerte. Porque, pues, fueran dos días, tres días, bueno, dos semanas. Pero ya son años, imagínese. Toda una vida, pues. Claro. Claro. Desde que Dios nos dio la luz, prácticamente toparnos a los años. Amigos, ¿qué historias las que podemos contar con ustedes? Historias de nuestra gente, para compartirlo con Expresate Morona Santiago. ¿Qué quiere decirles usted a las familias, a los hermanos, de la mano de esta experiencia que usted acaba de tener? Digamos ahora lo que yo espero es que ellos se pongan en contacto para venirnos, para toparnos, reconocernos y que esto sirva de experiencia para nuestros nietos, nuestros hijos mismos, que les les da la oportunidad para que vengan a conocer prácticamente a la familia. Aquí va a ser un poco demoradito, pero van a venir bastante también, porque son años de años. Pero, por supuesto, ¿ya le dio guayusa para que vuelva? Uh, le di bastante, pero no fregada. Segundo Ochoa va a volver. Saludos desde Expresate Morona Santiago, allá a la costa ecuatoriana y a todos los descendientes de Segundo Ochoa. Muchas gracias, don Víctor. Gracias. 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 Gracias.